Ya, Nelly, tranquila, tranquila, Nelly. Ay, estoy desolada, Francesca. Ya se va a pasar. Tienes que reconciliarte con tu familia, Nelly. Me voy a divorciar de Gilberto. No puede ser. Sí puede ser, hija. Necesito comenzar una nueva vida. Y solo tú me puedes ayudar. ¿Yo? ¿Cómo? Claro que sí. Presentándome a tus amistades. Ay, Nelly, no es tan fácil. Sí lo es, hija. Por favor, ayúdame, Francesca. Yo necesito sentirme renovada. Sácame de esta depresión. Está bien, está bien. Podemos almorzar en un buen restaurante, ¿ya? Es lo único que te puedo ofrecer. No se diga más. Nos vamos. Chino, prepara el carro. Giro, no sé, Chino. Pero usted puede ser pequeñés. Buenas tardes. ¿Ya saben qué van a ordenar? Sí, yo quiero pez espada con risotto de fungi porcini. ¿Y usted? Lo mismo. Oye, ese pez espada no incanó. No incané, Nelly. ¿Qué estás hablando? ¿Y de tomar? Para mí, una limonada frozen. Ah, limonada frozen. No te da la modosita, pues. Tremenda guarapera. Que de limonada frozen. No le da caso. Pues trae así, dos traguitos fuertes como aperitivo. Y doble, ¿ah? Perfecto. Eh, enseguida. Ah, qué vergüenza. Qué rico, hermana. Qué rico. Bien dulcecito, rico. Pero, ¿cómo trepa? A ti se te habrá trepado. Yo estoy muy bien. Claro, pues tú estás acostumbrada, hermana. Pero yo no, pues yo no tomo. No, no, no. Estoy guarapera. Oye, Francisca. Ahora que voy a volver a hacer soltera. Tengo que chequear bien el material, ¿ah? Sí. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Aquí hay varios. Buenos mozos. Que pueden merecerme, hermana. Sí. En este restaurante hay buenos mozos, buenos cocineros. Qué buena, qué buena. Qué buena, qué buena. Monce. Tú chisteas bien, Monce. ¿Qué está? Ya, nena. ¿A quién le has echado el ojo? A ver. Todavía no me sigo. Paciencia. Paciencia. Estamos en edad de conseguir alguien que nos merezca. Todavía no me sigo. Tch, tch, tch. Para el carro, para el carro, para el carro. Yo estoy guirada. Discúlpame, pero a ti ya se te pasó el treco. ¿Qué te pasa, Nelly? Para que sepas, estoy más vigente que nunca. ¿Ah, sí? Y si estás vigente, ¿por qué no tienes un pretendiente? Te lo voy a decir a ti solamente. A ver. Tengo un nuevo interés. ¿En qué asilo estás? ¿Qué te pasa, qué asilo? Para que sepas, es joven, es guapo y está interesado. ¡Qué maravilla! ¿Y es guapo? Guapísimo. ¿Comparado con quién? Bueno, un actor de cine. Ah. Dice que te da bola. En buen castellano, diría que nos llevamos maravillosamente. Ah, ya. ¿Y cuánto le pasa? ¿Perdón? Por favor, pues, Francisquita, este gitana no nos vamos a leer la mano, hermana. Un hombre así no es gratis. Lo nuestro no implica ninguna transacción comercial. ¿Me vas a decir que tienes un hombre joven, guapo, que se muere por ti y no le pagas? No fatiga, pues, hermana. ¿Es así? Así es. Fuera de acá, mentirosa. Si no me crees, no me importa. No te creo, güey. No te creo. Me interesa que tú me creas que me importa a mí que no me creas. Psst. ¿En serio? ¿Tienes un novio más joven que tú? Tanto como un novio, ¿no? Pero por ahí estamos. Y dices que es guapo. Se parece a un actor de cine. Ah, ya caigo, ya caigo, ya caigo, Francesca Maldini. Nadie. Nadie. Ya caí. Y tú te estás levantando al mayordomo. No sabes lo que estás diciendo. Tienes sentido, pues, hermana. El ponja es más joven que tú. No está mal y se parece al Bruce Lee, ¿no? No, Nelly, no, no. Ya te ha vuelto, ¿ah? Viva eres. Despachaste al Pipo por vergete y te está levantando al chino. No, Nelly. Oye, yo sabía que la cárcel te había cambiado, pero nunca tanto, hermana. No sé para qué hablo contigo. ¿Y tus hijas? No saben algo, sospechan que te estás... Que tienes tus encontronazos con la servidumbre, ¿ah? ¡La cuenta! ¿Y el Bruno? ¿Deja que pase todo eso en sus narices? ¡Moso, la cuenta! Tú sí que sabes cómo terminar una velada casi agradable, ¿no? No te piques, pues, hermana. No te piques, por favor. Tú sabes que conmigo tu secreto está basado. ¿Yo? Ni una palabra. ¡No estoy con giro! ¿No? ¡No! ¿Y qué es un choque fue? ¿Qué choque fue? ¿Qué hablas, oyes? Baja la voz, qué ordinaria. Disculpe, ¿eh? Está borracha, está pasadita, ya. Ya, pues, siga comiendo, no seas sapo, son... ¿No hay cuenta? No, no hay cuenta, no, no, no. ¿Qué cosa? No hay cuenta. Te vas a llevar estos traguitos que ya son mucho dulces, me van a marear mucho. Te traes dos copas de... No, mejor una botella de champán. No, Nelly, no vamos a seguir tomando, ¿no? ¿Y por qué no vamos a seguir tomando, hermana? Tú quieres hablar y yo quiero escuchar. Pero nada sobre mi hilo. Váis, venga. Loñita, ya te he dicho, conmigo, todo. No hablamos más. ¿Vos oa? Una botella de champán. Va, sí, no, porque paga. Justamente. La botella de champán. ¡Cállate! No, 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 no. ¡Gracias!